¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al canal 11 de Ushuaia. Aquí estamos, segundo día de información deportiva en TVP Deportes. Me va a ver solo, es cierto, ya lo hemos dicho ayer. Merecidas vacaciones para el pelado Esteban Parovel y aquí estamos. Ayer nos dedicamos exclusivamente al desafío Ushuaia Invierno. Tiene que ver con esto de correr en el Valle de Tierra Mayor en esta altura del año. Le hemos dedicado absolutamente todo el programa porque teníamos mucho material, no solo en lo estrictamente deportivo, sino también en lo social, en la gente que formó parte y participó. Vamos a ir avanzando en lo que entregó el fin de semana en materia deportiva. Ya palpitamos lo que va a hacer esta nueva presentación de eliminatorias sudamericanas. Argentina va a jugar el jueves 1 de septiembre en el Estadio Mundialista de Mendoza. Lo va a hacer ante Uruguay. Un Uruguay que está más preocupado por ver si cambia la marca de su ropa deportiva. Quiere llegar Nike, quieren sacar a Puma. Hay algunos referentes muy fuertes del plantel Charrúa que juegan en ligas muy importantes que vienen con un ofrecimiento económico muy, pero muy bueno para el futuro. Principalmente, dicen ellos, para lo que pueden ser las próximas generaciones de todas las categorías de la selección uruguaya. Decía que puede llegar a haber algún tipo de sorpresa. Nosotros tenemos una probable, si habla de Prato, el hombre que está jugando en el fútbol brasilero. Nosotros tenemos a Romero, Mercado, Otamendi, Funes Mori, Mascherano y Biglia en la mitad de la cancha. Messi, y la duda es Dybala o Vanega. Jugaría Di María y Prato. Habrá que ver el que pasa, pero de esto vamos a hablar un poco más adelante. Nos vamos a meter en otra de las actividades que nosotros dijimos en la previa, el viernes, en la hora de la agenda, que iba a ser muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque no había antecedente previo, porque es una experiencia que se trae de Europa, principalmente de Francia, de la mano de la gente de Centro Galicia, en el gimnasio Islas Malvinas, del barrio La Cantera, llegó el Humble Fluo. Vamos a verlo. Ahí está. Eso es el Humble Fluo. Y yo decía, con respecto a esto, que no había antecedente previo y tampoco había antecedente de filmarlo. Fuimos allí con Ricardo López y dijimos, bueno, vamos a ver qué sale de esto justamente y fue lo que estamos viendo. Eso ya es juego. Contarle que 22 equipos formaron parte, vinieron tres equipos de mayores en lo que tiene que ver con Río Grande. Se jugó en todas las categorías. Las ven, hay luz como en el boliche y los chicos se fueron poniendo diferentes ropas fluo, se pintaron con pintura fluo y fueron jugando infantiles, menores y mayores, tanto damas como caballeros. 33 partidos que aquí no era muy importante quién era el ganador, sino ver, de probar la experiencia cada una de las categorías que se presentaron en cancha. Cuando usted ve la imagen un poco más clara, es que prendimos nuestra luz, la de la cámara, no nos dejaban mucho los chicos porque la cosa era jugar a oscuras con esta luz fluo. Por eso estas imágenes que parecen un poco detenidas, pero queríamos mostrarles la real dimensión de lo que vivieron los chicos. Esto es prácticamente oscuras con las reglas del beach. No hay tanto contacto como en el handball tradicional y lo hicieron en el gimnasio Isla Malvina del barrio La Cantera, lo oscurecieron, fueron a la parte superior exterior y pusieron esas telas oscuras, esas medias sombras. Así que la cosa quedó bien, pero bien a oscuras y jugaron el día, tanto el día sábado como el día domingo. Entonces, el handball fluo de la mano de Centro Galicia se presentó en nuestra ciudad y quiere que quede instaurada esta experiencia a partir de este año en los años subsiguientes. Estuvimos en el gimnasio, vamos a escuchar las voces de los protagonistas. La verdad que una experiencia linda, que bueno, veníamos hablando con Mónica hace un tiempo y bueno, ella siempre todo así rápido, la organizó y por suerte salió lindo. Vino 21 equipos de entre todas las categorías, en realidad, desde los más chiquitos, que nosotros ahora en el club tenemos algunos peques que están haciendo y hasta mayores, femenino masculino, vino en algún equipo de Río Grande también. Así que lindo, la verdad, una experiencia nueva. Obvio que hay algunas cosas que mejorar para la próxima vez, pero lindo. La verdad que lo interesante era probarlo, a ver cómo se veía, cómo se podía jugar, si se podía jugar, el ritmo de juego y demás. Los tiempos, que es importante el material que usamos, para poder definirlo, como te decía hace un ratito, para la próxima, que salga mejor que esta, por supuesto, y como siempre apostando a que cada vez salga todo mejor. Bueno, y la idea es que justamente en algún momento del año, a partir de la temporada que viene, también todo el mundo sepa que puede venir a jugar campo al flujo, ¿no? Claro, sí, sí, es la idea. La idea es por ahí hacerlo un poquito antes para aprovechar más la oscuridad de la ciudad, que tenemos esa ventaja por suerte. Pero sí, es que todos empiecen a saber que hay un encuentro que hay de humble flujo en Ushuaia y que si alguien de afuera quiere venir, venga también, ¿no? Para ver. Olga, y también la convocatoria tiene un fin benéfico porque había que tener un alimento no perecedero. Claro, sí, teníamos como entrada a todos los que no eran jugadores, por supuesto, traer un alimento no perecedero para colaborar con lo que nos digan después, ¿no? Era la idea. Que también siempre haya algo para dar, ¿no? Fue una linda experiencia, algo nuevo y nada, estuvo muy lindo. Bueno, ustedes chochas porque se pueden pintar, pueden hacer lo que quieren. Veo, ¿no? Sí, sí, obvio. Sí, aparte aprovechamos con las luz negras y todo eso, a pintarnos y así resaltamos todo eso. Una experiencia distinta, muy linda y divertida, más que nada, para poder cambiar un poco los aires, como en el jambo normalmente y, bueno, se viene a disfrutar y a pasarla bien. Bueno, yo decía, ¿no? En la previa era toda expectativa de cómo iban a ser ustedes para jugar en una disciplina que tiene mucho de contacto. Bueno, son las reglas del beach, ¿no? Sí, sí, es muy distinto. Nosotros estamos acostumbrados a golpearnos, más que nada, es mucho golpe y mucho contacto. Pero bueno, es divertido, es distinto y salen menos lastimados. Contanos vos que estuviste en la cancha, ¿cómo hacen con las referencias? ¿Cómo hacés para saber, más o menos, moverte en la cancha? Y nada, es intentar buscar la pelota porque no se ve nada y, nada, es moverse mucho, intentar retirar al arco y, bueno, si es gol, es gol y si no, se prueba. Todo medio bueno, porque hicimos equipos a muchos. Vamos a cambiar de disciplina deportiva. Arrancábamos el día lunes, arrancábamos la semana con el desafío Ushuaia, una de las actividades más importantes. Le acabamos de mostrar el handball fluo y en la ciudad de Río Grande, sin ninguna duda, lo más importante llegó con la localía. Por primera vez en el torneo federal B de fútbol de camioneros de Río Grande, que en el sintético de la antena, como se conoce en la ciudad del norte de la isla, hizo de local en el barrio AGP. Les pedimos las imágenes al señor director de lo que fue el partido. Ahí está, mine esa hinchada, camioneros de Río Grande recibiendo a la CAI de Comodoro Rivadavia. Un partido que le iba a ser complicado. Ahí está el equipo. En ese equipo hay un ushuayense, hubo un ushuayense, Yael González. Ganaba el equipo de la ciudad del petróleo de Comodoro Rivadavia en la provincia de El Chubut. Y, bueno, terminaba los primeros 45 minutos con victoria parcial de la visita en esta nueva estructura de torneo federal B en la región patagónica, que tiene a los equipos de la provincia de El Chubut, de la provincia de Santa Cruz y, por primera vez en la historia del fútbol del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, a un equipo de la Tierra del Fuego. Estoy hablando de camioneros de Río Grande, que iba a tener un segundo tiempo, un complemento, 45 minutos ideales, porque llegaría el goleador Jonathan Torres para poner la igualdad y sobre el final en lograr el 2 a 1 definitivo. Dos presentaciones. Recordar que esta fue la tercera fecha. Después quedó libre el equipo de camioneros en el debut. Segunda fecha se fue a pico truncado, donde logró la igualdad ante Estrella Norte de Caleta Olivia. Y ahora, en esta tercera fecha, logró la victoria en condición de local en el sintético fueguino por 2 a 1. Deberá viajar este fin de semana. Ya a partir de mañana empezar a armar un nuevo viaje, porque el rival será Florentino Ameguino, también equipo de la provincia del Chubut, en Comodoro Rivadavia, va a disputar su nueva presentación. El equipo dirigido por la dupla técnica de Guillermo Vargas y de Pedro Velázquez. Camioneros ganó en Tierra del Fuego. Figura excluyente de ese partido, principalmente en el complemento. Jonathan, Johnny Torres marcó los dos goles y como no podía ser de otra manera, charlamos con él. Vamos a escuchar lo que nos decía Johnny. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a los bienes a todos. Sí, sabíamos que era un partido muy importante, porque más allá era el debut acá en nuestra ciudad, ¿no? Como dijiste vos, era algo histórico y por suerte pudimos ganar, ¿no? Sí, creo que gracias a Dios, eso era el trabajo, ¿no? El día a día, el sacrificio que uno hace y, bueno, por suerte llegar al fin de semana y creo que se me están dando las cosas y eso es muy importante para lo personal, ¿no? Y más importante para el equipo porque pudimos ganar. Sí, la verdad que, bueno, fuimos allá, hicimos, creo que hicimos un buen partido, nos pudimos traer los tres puntos, pero lamentablemente en el torneo, viste, cometió un error y los pagás caros y en el último minuto nos pudieron empatar, pero también el punto nos servía para traerlo acá y ayer sabemos que cada vez que tenemos que jugar en casa hay que ganar los tres puntos, tiene que quedar acá. Sí, la verdad que es un equipo con muchos jóvenes, pero una disciplina enorme, los chicos que tienen jugaron muy bien, creo que hubo un lindo partido en parte de los dos equipos porque más allá que hubiera algunas patadas, pero siempre el juego fue limpio, ¿no? Pero eso tiene muchos jóvenes que juegan bien, la mitad de la cancha, los delanteros, pero bueno, nosotros sabíamos que teníamos que tener paciencia y por suerte se nos pudo dar el resultado y pudimos revertir un 2-1 que era muy importante. Sí, sí, porque justo veníamos de un par de pelotas paradas y que Juan tiraba y siempre la tiraba al punto penal y justo en esa, da la casualidad que le digo, Juan, tirámela al segundo porque en el segundo veía que ya no llegaba nadie, siempre entrábamos solos, pero nunca nadie llegaba al segundo pan y justo da la casualidad que le digo, Juan, tirále al segundo que voy a llegar y la tiré al segundo y el arquero medio que dudó y entré por atraer y pude convertir. Sí, sabemos que ahora más, como te dijo al principio, este torneo es mucho más sacrificio, otra clase de juego, tenemos que viajar más, pero bueno, ahora vamos a trabajar la semana para tratar de ir a Comodoro y poder traer una victoria. Sí, eso, hay que darle las gracias porque sabemos que los fines de semana la gente siempre está con nosotros, está yendo afuera, acá del local mucho más y la verdad que para nosotros eso es importante, porque la gente esté con nosotros. Dale Martín, un abrazo, dejar más de un saludo de mi familia y a toda la gente de camioneros. Me pone muy contento que la gente de camioneros le vaya bien, es enorme el sacrificio que están haciendo. Recién pueden entrenar en un par de oportunidades después del partido del domingo y ya están armando el viaje a Comodoro Rivadavia. Vamos a repasar las redes sociales, el contacto con todos ustedes tiene que ver con nuestro Facebook y nuestro Twitter, al igual que nuestra página, la del canal. Ahí tienen el canal 11 Ushuaia, www.canalonseusuaia.com.ar y el Facebook, TVP Deportes, nuestro Twitter, arroba TVP Deportes, nuestra posibilidad, más allá de estos 30 minutos en vivo en nuestro canal, de que usted pueda ver absolutamente todo nuestro material en tiempo real. Ya está subido a la página y a nuestras redes sociales el día de ayer con sus dos bloques. Nos vamos a la pausa, tomamos un poquito de agua y ya se viene la segunda parte de este TVP Deportes de Marte. Ya venimos.